Exactamente, y a esto un devenir de capítulos posteriores. Recién veíamos algunas de las repercusiones, posicionamientos frente a la problemática y sobre el hecho en sí. También el presidente de la nación, hoy se expresó, y lo hizo en una extensa publicación, hablamos de Javier Milei, hablando no solamente de este caso, sino también de la política encarada por esta gestión ante la violencia de género. Fíjense cómo encara esta publicación. La hipocresía progresista, a pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad, porque ese es nuestro compromiso con la sociedad, compromiso que cumplimos el día uno de gobierno terminando con esta estafa que titularon políticas de género, dice Milei, una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos. Y sigue, porque la publicación dice, La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un ministerio de la mujer. La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen, dice el presidente. Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios. Como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron sin ninguna prueba de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Está yendo al fondo de la gestión, de la cuestión, el debate, más allá del hecho puntual. Cosa que también le valió algunas críticas. En redes sociales hubo mucho ruido, mucha circulación, particularmente en la red X, a través de la cual se expresó el presidente Javier Milley, ratificando su decisión política y planteando su visión. Y también defendiéndose de las críticas. Más allá de los errores que puedan haber existido adentro del Ministerio de la Mujer, de si hicieron negocios o no hicieron negocios, cosa que todavía no queda tan claro o tan taxativamente claro, habría que ver si es tan así que no sirvió para nada, o que solo sirvió para hacer plata, o solo sirvió para hacer política. La verdad es que el interrogante para la sociedad no ha sido saldado de si eso fue un sinsentido total. Totalmente. Y lo vamos a tratar de profundizar y encarar en un rato, en séptimo día. Pero acá tenés una discusión. ¿Hasta qué punto esto de ir duramente contra los responsables es suficiente? Porque estás yendo, cuando se trata de delitos, a la última parte. Se dice que en materia de delitos tenés que ir a la prevención, a la persecución y a la represión del delito. Estás yendo a la última parte. En la previa, donde tenés un problema cultural, profundo, histórico, una matriz de funcionamiento social, cultural y de hecho planetaria, tenés mucho más que abordar. Lo que no quita... Lo que no quita... Perdón, Paulito, no te quería interrumpir. Digo, lo que marco no quita que Alberto, si tenía todas esas políticas y toda esa retórica feminista, y era un golpeador de mujeres, como se está diciendo, bueno, evidentemente era o es un hipócrita. Y contradictorio total. Y contradictorio total, si se llegara a confirmar que es así. Pero digo, habrá que ver qué pasaba dentro de esos ministerios. No necesariamente era todo malo. No, por supuesto, claro que sí. Claro que sí, hay mucho por discutir, pero estamos mezclando planos, me parece. Acá tenés un problema puntual sobre lo que se expresa el presidente y abre toda la discusión o vuelve sobre toda la discusión para defender su postura frente a eso. Pero realmente es un tema muy importante que excede seguramente este hecho puntual.